Con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué lectura objetiva debemos hacer de estos datos del paro? Lo primero que no se puede hacer es caer en la euforia y en la propaganda del gobierno. Estos datos son empíricamente malos, se pongan de manera nominal o en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Porque tenemos que tener en cuenta que después de un apoyo del Banco Central Europeo de casi el 40% del PIB, después de un aumento de deuda de más de 260.000 millones de euros, el gobierno se van a gloria de unos datos de empleo en los que hay no solamente más de 3 millones de parados, sino que están 100.000 personas, más de 100.000 personas en ERTE, más de 100.000 personas son autónomos en cese de actividad y hay otro casi medio millón de personas que son demandantes de empleo, que no están contabilizados como parados, pero que no están ocupados. Es decir, las cifras que presenta el gobierno como gran récord de empleo esconden a muchos no ocupados que aparecen como afiliados en ERTE o autónomos en cese de actividad, pero es que además la cifra de demandantes de empleo es mucho mayor si se consideran todos estos que no están ocupados. En cualquier caso, yo creo que caer en la euforia de los datos de empleo cuando España cierra noviembre con los datos de Eurostat mostrando que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y que ya sobrepasamos a Grecia, que Grecia ha reducido la tasa de paro más que nosotros teniendo mayor dependencia del turismo, la verdad es que es más que vergonzoso que se esté vendiendo esto como un récord de empleo y sobre todo porque viene inflado por más de 240.000 contrataciones en el sector público, que el gobierno dice que es por la COVID y la sanidad, pero es completamente falso. No son ni de lejos 240.000 nuevos afiliados que vengan de sanidad, ni de lejos. Las personas que se han contratado puntualmente por una cuestión sanitaria son aproximadamente 80.000. Pero en cualquier caso, incluso si fuera así, no se puede hablar de récord de empleo sino simplemente de una contingencia sanitaria. Es decir, lo que ocurre realmente es que España en todo este periodo todavía no ha recuperado el empleo privado de los niveles previos a la pandemia. No solamente no los ha recuperado, sino que estamos peor porque es mucho mayor el número de demandantes no ocupados según las cifras del Ministerio de Trabajo. Y solo un detalle más, don Daniel, ¿qué supone que en un país haya más empleados en el sector público que en el privado? Bueno, todos entendemos que la estrategia de disfrazar el paro con una contratación agresiva por parte del sector público es un fracaso que ya llevó a cabo Grecia. Es decir, primero, lo más importante que tenemos que entender es que inflar las cifras de empleo público con el mayor déficit estructural de la Unión Europea es una salvajada que lo primero que hace es poner en peligro los sueldos y la solvencia de los salarios públicos que ya existían porque significa mayor gasto, significa mayores desequilibrios y significa mayores recortes en el futuro. Lo segundo que tenemos que entender es que significa hacer todavía menos competitiva y todavía menos eficiente nuestra economía porque supone mayores impuestos en el futuro para todos. Y lo tercero que tenemos que entender es que no se puede estar inflando las cifras de empleo público cuando las cuentas públicas están en una situación tan absolutamente devastadora como la que está ahora. Recordemos que el gobierno, en sus propias estimaciones, va a dejar el mayor déficit estructural de la Unión Europea en el año 2023, incluso con el récord de ingresos que se ha conseguido porque no han parado de subir los impuestos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos a ver.